Tercer bloque del Calamo y su mensaje, muy buenos días a los que recién se suman a esta última media hora de programa y también le damos las muy buenos días a los que nos siguen acompañando desde el comienzo muchos ya están despiertos antes de las 5 y 30 porque bueno, leen el Corán durante la noche y después luego también miran este programa recordamos que la abstención de comida y de bebida para el día de hoy domingo 21 de julio será en el comienzo del rezo del alba, Salat al-Fayer 6 y 28 y el iftar desayuno 18-07 recuerden que ahora en un ratito a las 8 estamos con nuestro programa El Calamo y su mensaje el que estamos durante todo el año los domingos ahora vamos con algunas de las actividades durante el bendito mes de ramadán ya que la mezquita Lasmat cita en Alberti 1541 en el barrio porteño de San Cristóbal se encuentra abierta durante las 5 oraciones obligatorias desde el Fayer hasta el Iyá y luego Salat al-Tarabuea para el iftar desayuno en el rezo del Magrib se invita a toda la comunidad a romper el ayuno con agua y dátiles como es la sumna y luego se invita a la asociación ya brudense que está junto a la mezquita para el iftar desayuno así que se come muy bien y es gratuito eso también vale destacar están todos más que invitados ahora vamos a escuchar distintos versículos del Corán y en este caso la sura de la rivalidad El Ha'aqumu التkاثur Hatta zurgtumul makabir Kalla sofa ta'lamuun Thumma kalla sofa ta'lamuun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم سألن ترونه عيني Creo que este es el objetivo de toda persona que vive en este mundo. Una persona creciente. Y es normal cuando la persona dice, yo amo a Dios Altísimo Sea. Normal. Toda la gente dice eso. Que ellos aman a Dios. O aman a Dios. O cualquier persona puede decir esta palabra. Pero ¿cómo llegar al amor de Dios? ¿Cómo llegar a una situación que genera el amor de Dios? Que Allah ame a su siervo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces, cuando hablamos sobre este tema, la verdad es un tema muy importante para nuestra vida. Nosotros vivimos también y adoramos a Dios también con el amor. Porque la adoración sin amor no sirve. La verdad. La persona que adora a Dios Altísimo Sea, sin amor su adoración no es aceptada. Tenemos que adorar a Dios con el amor. Y también con otras adoraciones. Porque el amor de Dios es una parte de la adoración. La adoración del corazón. El corazón. ¿Cómo adora a Dios? A través del amor. El temor. Claro. Certeza. 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 Y esperanza, etc. ¿Cómo podemos llegar al amor de Dios Altísimo Sea? Allah dice en el sagrado del Corán. ¿Cómo podemos llegar al amor de Dios Altísimo Sea? En este versículo habla sobre el motivo que genera su amor. Seguir la sunna del profeta que la paz sea con él. Seguir las enseñanzas de nuestro profeta Muhammad. Salallahu alayhi wa sallam. Que la paz y las bendiciones sean con él. Cuando usted habla de la sunna, por ejemplo, si yo rezo las cinco oraciones obligatorias. Y hago sunna, ¿consigo que Dios cada vez me ame un poco más? Claro. O nada más, cumpliendo lo que Dios manda, ya uno consigue el amor de Dios. Bueno, este es general amor de Dios. Porque el profeta que la paz sea con él dijo, como relató Abu Huraira, radiyallahu anhu, dijo, el siervo no se acerca a Dios con algo o con acción o con obra más amado para Dios, como aplicar o cumplir con los obligatorios o las oraciones obligatorias. Y si mi siervo, Dios dijo, si mi siervo se acerca a mí siempre con las obras voluntarias y aumenta siempre de estas obras voluntarias, entonces lo amaré, Dios dijo al siervo. Insha'Allah. Y cuando Dios Altísimo sea ama a alguien, va a proteger a esta persona, va a proteger a su siervo, proteger su vista, su oído. Su oído, cuando se escucha, si quiere, cuando camina, cuando quiere, por ejemplo, hacer cualquier cosa, Allah Altísimo sea proteja su cuerpo, sus órganos y sus obras. Yo me imagino muchos en la casa con esta explicación que está dando Sheik, que dicen, yo no sé poco del Corán, rezo lo que está estipulado, las oraciones obligatorias, hago a veces sumna, ¿me va a amar a mí Dios o va a amar nada más a los Sheik, a los que tienen mucho conocimiento? No, la verdad es que la persona tiene que hacer los motivos que generan el amor de Dios. A veces, si es Sheik o no, Sheik, si no aplica, no puede llegar el amor de Dios. Tiene que aplicar las órdenes de Dios para llegar a este nivel que Dios lo ama. Entonces, tenemos que aplicar y hacer las obras voluntarias y aumentar. Y la verdad, nosotros como somos pecadores, la verdad, y cometimos muchos pecados durante el día y la noche, con esos pecados tenemos que hacer obras buenas. Para tapar esos pecados. Sí, porque la persona que aumenta de estos pecados, de estas obras buenas, los pecados se borran, se echan, se borran del corazón. Tenemos que aprender a aumentar, incrementar de las buenas obras, sea obligatoria, por supuesto, y voluntarias. Entonces, otra cosa importante, recordar a Dios Altísimo Sea. ¿Cómo lo recuerda? Mencionar a Dios Altísimo Sea durante el día y la noche. Cuando quiere comer, tiene que recordar a Dios. Cuando quiere dormir, cuando quiere entrar al baño, cuando, por ejemplo, se levanta de dormir. De dormir, cuando salgo a trabajar, cuando salgo de su casa, cuando quiere entrar a su casa. Tiene que mencionar a Dios durante el día y la noche, porque Dios Altísimo Sea, la persona que recuerda a Dios Altísimo Sea, Allah lo recordará, por supuesto, directamente. Además, entre el recuerdo de Allah, el recuerdo más elevado, que tiene rango tan elevado, es recitar el Sagrado Corán. Recitar las palabras de Dios Altísimo Sea. Tenemos que saber que las palabras de Dios, cuando la persona aprende, tiene que aprender a recitar el Sagrado Corán. Y si no puedo aprender, por una cuestión de tiempo, lo que sea, si lo escucho, ¿es lo mismo, She? La verdad, por supuesto, cada letra de leer, el lectora del Sagrado Corán, cada letra tiene una recompensa, y cada recompensa multiplica 10. Entonces, tenemos que aprender poco a poco el Sagrado Corán. Si, por ejemplo, memorizamos, o podemos leer, por ejemplo, algunos capítulos, tenemos que recordar y recitar más estos capítulos, para ganar más recompensas de Allah Altísimo Sea. Además, una cosa, un motivo que genera el amor de Dios, que es cuando vienen mis deseos, y vienen las órdenes de Dios. Y la verdad, el Satanás me ordena hacer mis deseos, aunque Allah Altísimo Sea prohibió. Entonces, en este caso, si yo me alejo de estos pecados, y hago lo que Dios quiere, este es un motivo que genera el amor de Dios Altísimo Sea. Otro motivo, y entra el motivo anterior, alejarse de todos los pecados. O de las cosas dudosas, ¿no? Todos los pecados. Algunos pecados, pecados del cuerpo, y otros pecados, pecados del corazón. Pecado del cuerpo, cualquier pecado se comete con el cuerpo, del corazón como, por ejemplo, la envidia, y otros pecados. Otro motivo para cerrar el tema, porque hay muchos motivos, charlar, juntar con la gente piadosa. Las buenas compañías, como quien dice, ¿no? Claro, las buenas compañías. Porque la persona que se queda compañía a estas personas piadosas, va a seguir, seguirlos, entonces va a tomar estas cosas que tienen, y llegar el amor de Dios. Porque como Dios Altísimo Sea, ama a esas personas, y viene una persona, y ama a estas personas, Allah Altísimo Sea, Inshallah lo amará. La verdad, cuando hablamos sobre el amor de Dios, Altísimo Sea, para terminar, especialmente en esta oportunidad, la oportunidad del mes de Ramadán, tenemos que recordar que la persona, en esta vida, va a vivir, estamos de paso, algunos días, y dejará esta vida. Y tiene que llenar su corazón del amor de Dios. Porque en el corazón, sí o sí, en el corazón, hay una parte del amor. Pero el amor de Dios, Altísimo Sea, ¿qué tiene, qué tiene parte, grande o chiquito, grande o chiquita, en tu corazón? Tenemos que, tenemos que, tratar, a aumentar del amor de Dios, Altísimo Sea, para sacar, el amor de esta vida mundanal, y los pecados que Dios prohibió. Jay, gracias, la verdad que a veces, no hay mucho para acotar, pero sí para reflexionar, y pensar con todas las palabras, que nos enseña el Jay Mohamed, y como dice, buscar las buenas compañías, yo lo busco a usted, Jay, como amigo. Bueno, bienvenido. ¿Usted a mí no? Sí, no, por supuesto. Muy bien, ahí está. Bueno, y nosotros, vamos a ir a una breve pausa, y vamos a continuar con más El Cálamo, y su mensaje especial de Ramadán. Quédense ahí hasta las 6 y 30, que ya volvemos. ¡Gracias!